16 de abril del 2012, Londres, Reino Unido. Se llevó a cabo el primer roadshow de InPeru, liderado por el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, y el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Fueron más de 300 los asistentes solo en el día central del roadshow, y durante los tres días que duró este gran evento, se dieron sesiones con gran expectativa y acogida sobre el desarrollo de la economía peruana como una atractiva plaza para inversionistas e empresarios británicos y europeos. Empezó con las reuniones one-on-one que permitieron concretar negocios entre los empresarios peruanos e inversionistas británicos. Luego de ello, el presidente y vicepresidente de InPeru, Roberto Hoyle y José Antonio Blanco, respectivamente, junto al ministro de Economía y Finanzas y el presidente del Banco Central de Reserva, ofrecieron una conferencia de prensa muy satisfactoria, en la cual se estrecharon las relaciones entre el Perú y el Reino Unido. Una oportunidad para promocionar al país en el viejo continente y en una de las plazas bursátiles más importantes de Europa. Seguido de las reuniones one-on-one, se dio un cóctel de bienvenida en la casa de Julio Muñoz Gicon, embajador de Perú en el Reino Unido, al cual asistieron los 76 integrantes de la delegación peruana de esta asociación pública-privada. Durante los dos siguientes días, la agenda se concentró en diversos temas de promoción, ellos gracias a la estabilidad y crecimiento del Perú como economía emergente, a su disciplina fiscal, sus bajos niveles arancelarios, su reducido nivel de deuda, su solvencia y liquidez, a un marco legal amigable que garantiza las inversiones. Se finalizó el Roadshow el 18 de abril con los representantes de Perú en la ceremonia de apertura de la sesión de la Bolsa de Valores de Londres, con el tradicional campanazo como un gran cierre para este evento. Este primer Roadshow ha sido un éxito rotundo, con el cual se da inicio a una serie de giras por otros continentes como Asia y América. Próximamente nos vemos en Hong Kong, Shanghai y Singapur. Si quieres conocer más o participar de esta iniciativa, solo tienes que ingresar a www.inperu.pe. Gracias. 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 Gracias.